Hey Es el, Nixie, Mami, Luigi, 3K, la cápsula de estudio Yareba, los beat Siempre se soben los dígitos, han gastado lo que dijimos Puro Pikachu, cero Digimon, el del fin anda con tiburón Siempre se soben los dígitos, han gastado lo que dijimos Puro Pikachu, cero Digimon, el del fin anda con tiburón Que lo hace como yo, que lo parte como yo De parties en parties buscando mi plan I don't give a fuck Al alcohol, al cierto sabor La pasta y la marifora de presión Mezclando la coca con ron, ah Voy a morir culpa de la visión Debo trapar a los pibes en prisión Los míos juntando los billes, tomando zonas con Luigi Ahora somos un tweetin Fuck de polices, una marfielos de GTA Fuck a los tuyos los vi nacer Siempre se soben los dígitos, han gastado lo que dijimos Puro Pikachu, cero Digimon, el del fin anda con tiburón Siempre se soben los dígitos, han gastado lo que dijimos Puro Pikachu, cero Digimon, el del fin anda con tiburón Me lleva a la federal Me quiere canica, como mi primo en Canadá Tengo la cruz guardada, tengo la cruz chipeada Ya me conoce fiscal, tengo más cosas que da La voz plata haciendo atrás, no ven las de calitas Mi compa más duro que es Oliver Can Yo no quiero rush, quiero más cero en la con Con llanto tu pa' que si chumbo la coke Mi caja está participando humblón Muero en el pie como estrella de rock Como rendirme adictiva en mi blue Fumo palpitar en números en robo Ponte pastillas bajando del show La cápsula de dos y no para dos El Pikachu, Lobos y yo Pasa la montaña y un fierro en la mochi Para cañer en el agujero Que no se vea la cara en la cama Todo terreno como una ram Ando con mi 40 y ninguno se mete en mi costa de estar Todo lo que vivo lo escribo Nico se tira a un freestyle y saco un estribo Mento la dosis del mes picada dentro de un vino Me juzgaron varios tiros, no me toca cico vivo Libertad para mi primo, no me toca cico vivo Siempre se suenen los dígitos Hagan caso a lo que dijimos Puro Pikachu, cero de Gimón El de Fernando con tiburón Siempre se suenen los dígitos Hagan caso a lo que dijimos Puro Pikachu, cero de Gimón El de Fernando con tiburón